Luego de que el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández, denunciara que la inmobiliaria Urbi se apoderó de los terrenos públicos que estaban destinados para la construcción del Hospital 4 de Salud, el burgomaestre sureño, con carta notarial en mano, dio un plazo de 60 días a la empresa para que ésta acceda a una conciliación. El contrato en la cláusula quinta dice, si ellos enajenan un bien público, el contrato automáticamente queda, como hemos enviado la carta notarial, terminado. ¿Eso significa que reverterían los terrenos en la municipalidad? Efectivamente, revierten automáticamente. No hay necesidad de arbitraje ni de juicio. Simplemente se termina el contrato. Fernández Bazán señaló además que la empresa habría modificado ilegalmente el plano de los terrenos, que ahora ocupan diversas edificaciones, con el fin de adueñarse del territorio destinado a la construcción del Hospital 4, para que así luego le ceda un área que no cuenta con servicios básicos. En ese sentido, indicó que, a manera de conciliación, Urbi podría devolver el terreno próximo a lo demandado. No han cambiado. No han cambiado. El terreno era este, el que está en el territorio público. O sea, que está. Y no han cambiado. Lo que nosotros queremos ya, si nos invadís este terreno que era público, que está en el contrato primigenio, y que es inviolable, entonces danos el de al lado. El que lo quiere vender, dale al pueblo. Este dale al pueblo. Porque este tiene agua y desagüe. Y tenemos que tener 400, hay 400 millones para los hospitales. Y prácticamente se echaría a perder por una intransigencia, porque dicen que no. En su soberbia, en su carta notarial, dicen que no, que ellos tienen 30 años para habilitarlo.